Tal vez no te mire arriba, pero si te miro más En serio, en mi casa que ya se rompe el posuelo conmigo Está tan caliente que el sol es un bloque de hielo Aprende a tener palabras antes que dinero Y como tú no tienes nada, entonces nos vemos luego Digo, ah, ah